Jerónimo Teti, bueno, después de una serie bárbara, una maniobra espectacular como para agarrar la punta y demostrar que la pampa te cae muy bien. Sí, qué tal, buen día. La verdad que muy contento, o sea, no largué bien y bueno, me pude recuperar en la segunda vuelta con una linda maniobra. Y después, bueno, traté de ir lo más rápido posible y ver qué posibilidad tenía de hacerla rápida. Bueno, para ahí nos encontramos con un poquito, se nos complicó con una idea trompa importante sobre las últimas dos vueltas. Así que nada, la hicimos prolija y como es, y bueno, tratamos de llegar a la bandera cuadro primero, que era un poco la intención que tenía. Rápido para rehacerte Jerónimo de aquella partida un tanto fallida. Y sí, bueno, la pampa te da esa posibilidad, que te mandás una macana y a los dos segundos podés solucionarla. Pero bueno, también podía haber llegado hasta el centro de Troyes, así que me salió y nada, no creo que la vuelva a intentar. Y rápida fue la reacción del equipo también, recuperando un cruz que no había rendido de la manera esperada en la pedrera o al menos no te habías sentido del todo bien. Sí, la verdad que como es que se laburó mucho, bueno, habíamos hecho una prueba a fin de año y habíamos funcionado muy bien, por eso no entendíamos lo que pasaba en la pedrera. Pero nada, en la pedrera le erramos todo y nada, tachamos la doble fue, la tachamos y nos decidimos arrancar de firme en esta. Y bueno, hasta ahora venimos bien. Ahí está el testimonio. Importante ahora que pudiste probar el rendimiento del auto en la serie, sobre todo con un Ford, con el que vas a tener que luchar otro piloto, pero con un auto de la misma marca y mismo modelo. Sí, la verdad que Alfon es un muy buen piloto y la verdad que lo ha tenido muy bien, así que va a ser una linda final. Queremos, obviamente, que vamos a intentar ganarla, pero decir eso en una carrera de la Pampa lo puede decir el larga décimo. Así que nada, hay que ver qué pasa, cómo se da la carrera, cómo se dan las soluciones y cómo queda la pista. Y en función de eso veremos cómo llegamos a la última vuelta. Felicitaciones y gracias por estar en Mundosport. No, gracias a usted. Bueno.